Un joven californiano se dio cuenta que el entrenamiento tradicional era muy aburrido. Él sentía que podía más. Nacía el Cross Training. Hace un tiempo en Renault, también sentimos que podíamos hacer algo más en el segmento de la doble cabina. Por eso diseñamos un vehículo compacto. Con cuatro puertas, espacio para cinco pasajeros y una caja grande. Creamos la primera Sport Utility doble cabina. Nueva Renault Oroch. Una verdadera doble cabina. ¡Gracias!